Y bueno, que más os puedo decir, si queréis le sigo echando y seguís viendo un poco como se lo van comiendo Aunque estoy viendo que el vídeo está quedando un poquillo largo Y los vídeos hacerlos largos no me gusta mucho, a no ser que tenga un buen contenido Porque es que si no, además ahora sin música y esto, pues sin música de fondo, pues queda un poquillo pesadite, ¿no? Y bueno, hasta aquí el vídeo por hoy Para más información sobre el canal y novedades podéis ir a Instagram, que siempre lo pongo aquí debajo, no os olvidéis Dadle like si os ha gustado el vídeo, compartid y nos veremos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!